Bueno, ya. ¿Sí? ¿Solo eso? ¡Ah, verdad! También el editor me pasó el video ya editado del nuevo canal. Está joya, hermano. Estos videos van a estar muy cool, la edición. Va a estar muy cool, pero aún no lo van a ver. Lo van a ver probablemente el otro mes. Pero pues yo estoy planeando varios videos para cuando se inaugure el canal, tener constancia de dos videos a la semana, al menos algo así. Porque pues el editor no puedo pedirle, ah, pásame el video mañana, porque es una edición muy exagerada. Entonces se tiene que demorar unos dos o tres días. ¿Quién es el editor? Es Carfal, es el mismo que me edita los videos de aquí, sí. Pero pues también me va a ayudar con esos videos. Obviamente se le paga más y todo, porque es una edición más cool. Pero pues sí. Y ya. Solo les digo que lo he visto y está muy bueno. De verdad me gustó mucho. Aún así voy a tener cambios así, porque pues me voy a centrar mucho en la edición. Y sí. Pero bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Nada más. No sé por qué les dije eso, porque en realidad no van a ver el video. No es como que se los voy a enseñar porque quiero que lo vean en el canal. Yaku no se inaugure. No sé si sea en mi cumpleaños por ahí el canal o sea antes. A lo mejor ya antes. Como Capitán Gato. No, es más edición tipo video de Quakiri, MrBeast. Algo así. Bueno, MrBeast no. Más Quakiri. Me inspiré bastante en Quakiri porque me gusta mucho su contenido así como que super edición y todo dinámico y así. Y pues algo así va a ser. Más o menos. En realidad el editor le da su toque y así. Ya lo van a entender. Ok. Vamos a jugar ahora sí. Vamos a ver si no se cae el directo y no pasa nada. A ver, espérate. Fuá. ¿Ya has pensado en el nombre? El nombre va a ser Akiisi Plus o Akiisi Signo de Exclamación. Algo con Akiisi va a ser Akiisi Plus